La Rosita Blanca Ella tenía mi libro rojo bien adornado Como una rosita blanca muy aparente Pero se metió el verano y va mal quitado Por eso vivo llorando mi mala suerte Pero se metió el verano y va mal quitado Por eso vivo llorando mi mala suerte Se mató mi brillo rojo Pero fue culpa del verano Se mató mi brillo rojo Pero fue culpa del verano Por eso estoy desconsolado Algo que me dejó tan solo Y se mató mi brillo rojo Y se mató mi brillo rojo Y se mató mi brillo rojo Tan bonito, blanco y rubio como nación Adornado con rosita sin jambincito Pero se metió el verano y va mal quitado Por eso vivo llorando al verme solito Se mató mi lindo Lidio y mi blanca rosa Tendría que soportar martirio eterno y mi esposa Se mató mi brillo rojo Pero fue culpa del verano Pero fue culpa del verano Pero fue culpa del verano Y se mató mi brillo rojo Pero fue culpa del verano Y se mató mi brillo rojo 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 Gracias.